Hermano Puertas, ¿una mujer embarazada hasta qué hora puede ayunar? No debe ayunar. La mujer embarazada tiene que comer para ella y para la criatura que trae en el vientre. Es una imprudencia que una mujer embarazada se ponga a ayunar. No debe hacerlo. Lo que sí puede hacer es vigilar hasta las 12 de la noche. Si usted tiene algún problema y quiere que Dios se lo resuelva, una noche de vigilia equivale a tres días de ayuno. Les recomiendo que vigile hasta las 12 y eso es como si estuviera ayunando dos días delante del Señor. Día y medio delante del Señor. Pero no se ponga a ayunar porque si usted ayuna, usted le está haciendo daño a la criatura que está gestando en su vientre. Que Dios le bendiga. ¡Gracias!